Hola Marcos, ¿qué tal? Buen día. Sí, como acabas de decir, por la suspensión del lunes pasado, no pudimos hacer los cursos, terminar con los cursos sanjosesinos, así que lo hacemos este viernes, 23, en el mismo horario, a las 21 horas vamos a abrir el predio, y vamos a comenzar a las 22 horas, obviamente ya con las comparsas en pista, así que muy contentos, esperemos que acompañe también el tiempo, que esté linda la noche, ya que es un viernes, y que la gente también pueda acompañar como se merecen los cursos sanjosesinos. Luego de una noche hermosa en lo que fue Barrio El Brillante, en los carnavales hermosos, con un público también que acompañó y que resaltó año a año, que va superando también la invitación allí a Barrio El Brillante, este viernes es en el predio Multieventos, con entrada libre y gratuita, vos me vas a dar los detalles. Sí, sí, exactamente, como bien decías, Barrio El Brillante, la verdad que colmó expectativas, también como la primera noche acá en el predio Multieventos, esperemos, como te decía, esta noche del viernes suceda exactamente lo mismo, y la entrada es libre y gratuita para lo que es Tierra del Palmar, en la comunidad Tierra del Palmar, todas las personas que viven en el departamento Colón y San Salvador, ya sean las comunas, los pueblos, toda la gente que tengan su documento que dice que nació en el departamento Colón y San Salvador, tienen la entrada libre y gratuita, y si no hay una entrada general, obviamente de 1.500 pesos, menores de 12 años no abonan entrada. Bien, en cuanto al desfile de las comparsas batucadas locales, ¿hay invitadas también? Sí, va a estar cerrando, bueno, que es una comparsa de acá, de San José, de Mahoma, pero bueno, junto a ellos se va a sumar Tupí Manchá, de Concepción de Uruguay, así que va a estar lindo, va a haber algo nuevo. Si bien Mahoma no salió el lunes, perdón, sí salió el sábado en El Brillante, pero no así el sábado anterior acá en el predio, este cierre sí va a salir con gente de Concepción de Uruguay, y después las comparsas que ya han salido, Hechicero, Arlequín y también Redo, Proyecto Pasista, Murga a los Peques, y bueno, y se suma Mahoma. Y vamos a tener un cierre en vivo, musical en vivo, con Koala Díaz, que nos va a hacer ahí unas cumbias, como lo sabemos, escuchar a Koala en todo San José, y cerramos con cazadores. Bien, Maxi, te iba a preguntar, cabe destacar también el servicio de cantina, alquileres de sillas y más, que van a estar a disposición seguro de algunas instituciones, o la misma batucada, vos me corregís. Tal cual, sí, las cuatro cantinas grandes que va a haber en el predio están a cargo de cuatro comparsas, Hechicero y también Redo y Arlequín. El servicio de mesas, mesas con sillas, que se alquilan en el predio. Vamos a tener este viernes un carro de comida sin TAC, o sea, para poder compensar esa parte que por ahí nos pidieron en las distintas noches de los corzos. Bueno, el carrito de pochoclos y esas cosas para laburizar, la venta de espuma, la guerra de espuma, la venta de espuma, está a cargo proyecto pasista, siempre todo aquel que se acerca a las cantinas tiene que saber que lo que uno está gastando en esa cantina es para los próximos corzos 2025, entonces está ayudando a las comparsas con tiempo para poder llegar el año que viene de mejor forma todos los años, claro. Bien, Maxi, última noche de Carnaval San Josecino, próximo viernes en el predio multievento, departamento Colón, departamento San Salvador, entrada gratuita, quienes se andan afuera de estos departamentos abonan la entrada, es así. Sí, exactamente, departamento de Colón y San Salvador, ¿por qué? Porque es Tierra de Palmares, la mancomunidad Tierra de Palmares, que ya tiene 14 años y que estamos viendo de esta manera de poder empezar a darle un movimiento a Tierra de Palmares, así que bueno, los esperamos a todos acercarse hasta San José, tiene dos accesos sobre calle Entre Ríos y La Prida, son 200 metros de pasarela, así que traigan su silloncito para poder ubicarse detrás de las vallas, más allá de que están obviamente las mesas de silla, como te decía, que también están a cargo de las comparsas, pero bueno, esperemos que vengan a disfrutar de un viernes a la noche en familia y a pasarla bien. No se permite el ingreso con conservadoras, Maxi, más allá de la entrada gratuita creo que hay que destacarlo. Exactamente, está prohibido en realidad el ingreso con conservadoras, no pueden entrar con eso, a no ser que en alguna conservadora haya alimentos para alguna criatura o algo en especial, digamos, que tienen que tener en esa noche, pero bueno, se revisan las conservadoras al ingreso, así que todo aquello que quiera venir con algo que no sea prescindible, digamos, para poder estar esas 5 o 6 horas dentro del predio, lamentablemente no va a poder ingresar si traen alcohol o alimentos punzantes o cosas así. Maxi, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos, Marcos, y bueno, cuando quieran, acá estamos.